¡Suscríbete al canal! Triste y solitario quedé, cuando dijiste aquel día, que así era la vida, que tenías que partir, solo tengo de ti, una fotografía. Soy humano, duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? Palabras no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón. Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación. Los días pasaré, mirando tu retrato, y también pediré, porque te vaya bien. Palabras no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor. Sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón. Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón. Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación. Música 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 Gracias.